Bien, ahora sí, vamos dando el inicio a la primera entrevista de esta tarde, ¿Ah? La voy a presentar, es la doctora Karina Cintia Salinas Quispe de Medical Center Salud y Vida. ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación a emprendedores peruanos, muchas gracias. Doctora, la invitaría a cuadrar un poquito mejor su cámara porque solamente lo vamos a verle su cabeza, baje un poquito, ahí, queda perfecto. Muy bien. Ahora sí, doctora. Doctora, cuéntame un poquito de Medical Center, ¿Cuánto tiempo tiene, cómo inicia Medical Center? Bueno, Medical Center realmente es un sueño, es muy pequeña, sí, esto nació desde que, desde muy pequeña quería mucho ayudar a las personas y en el accio de la formación profesional, este, diversos cursos de gestión, ¿No? Llevan a uno a motivarse, a prepararse y nace en Medical Center Salud y Vida en el área de servicio de ginecología y obstetricia. Es una empresa realmente joven, pero quien les habla que es la fundadora, tiene más de 12 años dentro del rubro de la salud, ¿Sí? Manejando diversas áreas de gestión de diversas empresas y de cierta manera ya uno se motiva personalmente para emprender, ¿No? Un nuevo proyecto, ¿No? Como es Medical Center Salud y Vida. Doctora, Medical Center podemos decir que es un centro netamente para damas. Es un servicio especializado directamente al área de ginecología y obstetricia, es decir, directamente a la salud de la mujer, ¿No? Pero con un énfasis especial, se podría decir, ¿No? Porque vemos el binomio que existe entre la mamá, el bebé, también tratamos de acompañamiento con la pareja y la familia, ¿No? Porque tenemos que entender que el paciente actualmente es un todo, ¿No? Y verlo desde la forma, desde el equipo multidisciplinario con los diversos especialistas, ¿No? Ok. ¿Cuántas sedes son con las que están condando Medical Center? Actualmente Medical Center tiene una alianza exclusiva con la clínica Antonio Raimondi, que se encuentra ubicada en 28 de julio en el distrito de la Victoria. Tenemos una atención exclusiva por el momento dentro de las instalaciones de la clínica Antonio Raimondi, ¿No? Brindando el servicio de ginecología obstetricia, ¿No? Esas son las dos únicas especialidades con las que cuenta o cuenta con más especialidades. No, son las dos únicas especialidades ya que es directamente el servicio dedicado a la mujer, ¿No? Ok. Doctor, hablemos un poquito del tema de la ginecología, los problemas que normalmente tienden a tener las mujeres y por qué muchas mujeres tienden vergüenza a ir al ginecólogo, porque que hay muchas personas que a veces a partir, si no me equivoco, a partir de los cuarenta ya las mujeres debemos de hacernos el paparicolado, pero hay muchas personas o muchas chicas que no van por un tema de vergüenza más que por un tema de que se sientan un poco mal, ¿No? Si no es la vergüenza de quizás de ir y ver qué cosas les van a decir, ¿No? En sí, este, todas las personas deberían nos de, desde el momento que ya tenemos una vida sexual activa, deberíamos de acudir al especialista, ¿No? No solamente esperar los cuarenta años, porque recordemos que desde el momento que ya tenemos contacto con vida sexual activa, con alguna pareja, ya estamos muy predispuestas a contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿Sí? Como las, una clamidia, este, un herpes, o lo más conocido como el virus del papiloma humano, ¿No? Que por ello es que hacemos el primer despistaje de papá Nicolau. Entonces yo les indicaría en verdad a las pacientes que acudan sin temor a su ginecólogo o a su obstetra de confianza a chequearse de forma preventiva, practiquemos la prevención bastante, porque de esa forma podemos evitar mucha morbo y mortalidad en las mujeres con lo que es el cáncer del cuello uterino, el cáncer de mama, que detectado a tiempo realmente tiene cura y tratamiento. Sí, es verdad que todos los males que nosotros tenemos cuando lo detectamos a tiempo, hay una manera, pues, de tratarlo, ¿No? A cuando a veces vamos cuando ya es demasiado tarde, ¿No? Y al final terminamos arrepintiéndonos, pero esto es algo muy común porque lo he escuchado en muchas amigas mías, ¿No? Que incluso hasta yo, para ser sincera, también, de cierta manera también me da un poco de vergüenza a veces ir al ginecólogo, pero hay que hacerlo porque es por la salud, ¿No? Lo ideal sería que cada mujer una vez al año recurra a su especialista a hacerse un chequeo integral. El chequeo integral, pues, viene a ser desde su consulta especializada, su toma de papanicolau, su chequeo de mamas, su ecografía transvaginal y su colposcopía. Ese sería un chequeo integral. De ahí van a salir diversas patologías que se podría tratar a tiempo, ¿No? Una vez al año. Acá me llega una pregunta y me dicen que si el papanicolau es doloroso. No, el papanicolau no es doloroso. Muchos tenemos cierto temor, ¿No? Por el papanicolau, ya que ingresa un aparatico que se conoce como espéculo. Pero, bueno, en el servicio empleamos lo que es un gel para que ayude a su ingreso sin mayor molestia. Y siempre adecuando a la paciente, tratándolo con amabilidad, con delicadeza, porque somos mujeres que atendemos mujeres, ¿No? Entonces, entendemos el temor que tiene la paciente para que este examen sea lo menos indoloro posible, ¿No? Pero realmente es un examen cotidiano, no presenta mayor molestia alguna. Y es sencillo y rápido, pero con grandes diagnósticos. ¿Y cuánto es lo que dura el papanicolau? Aproximadamente la toma es entre 10 minutos. Pero el proceso de preparar la paciente, obviamente que toma entre 20 a 30 minutos la atención. O sea, en 30 minutos es lo que demora 20 de preparación y 10 minutos que es lo que es el examen en sí. 30 minutos nada más que puede detectarte algo que puede cambiar totalmente tu vida, ¿No? Claro, los resultados los tenemos en 7 días porque hay que mandarlo al patólogo para que lo analice, ¿No? Y él va a determinar cuál es el diagnóstico final que tenemos. Doctora, si tenemos familia, en este caso, la familia directa, nuestra madre, que haya fallecido por algún tema del cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, ¿Desde qué edad? Me imagino que uno llega a ser propenso, ¿No? Por genética. ¿Y desde qué edad tendría ya uno que empezar a revisar este tema de, bueno, de las mamas, ¿No? De hacerse el chequeo correspondiente. ¿Necesariamente cuando empiezas tu vida sexual o lo tendrías que hacer mucho más antes? En el tema de la prevención del cáncer de mama, deberíamos de practicarlo desde muy pequeños, autoexaminándonos nuestras mamas, ¿No? Ahí viene el autoexamen de mama que deberíamos de realizarnos cada vez que nos venga el periodo menstrual, ¿No? Pasando unos cinco días después del periodo menstrual, nosotras mismas examinarnos, ¿No? Y de esa forma, poder detectar a tiempo si hay algún tipo de lesión, un nódulo, un pequeño bultito, algún cambio que vemos en la mamá para acudir inmediatamente al especialista, porque hay patologías que se dan hasta en la etapa infantil. Entonces, siempre como mamás también estar pendiente de los cambios que pueden tener nuestros cúberes, ¿No? Desde muy pequeños. Sí, pues justo acá me llega una pregunta y me dice, ¿No? Mi mamá, mi abuela han tenido cáncer de varios, me dice acá, cáncer de ovario, ¿Y yo desde cuándo tendría que hacerme en los exámenes? Porque yo tengo quince años y tengo miedo de que yo también pueda llegar a tener el cáncer. Ya. El examen en una paciente de quince años que de repente aún no tenga de repente vida sexual, se puede hacer a través de una ecografía vía abdominal, ¿No? A través de la pelvis y se puede examinar claramente el órgano de los ovarios y puede detectar si es que no hay una presencia de algún quiste. Además, también hay exámenes de laboratorio que nos ayudan a detectarlo como marcadores, ¿No? Acá me llega otra pregunta. También me hablan de los ovarios poliquísticos. ¿Qué tan grave es? Los ovarios poliquísticos. Es un tema que casi a menudo lo vemos. Sí, es un tema muy frecuente en adolescentes que se trata, bueno, primero hay que diagnosticarlo a través de una ecografía, sea transvaginal o sea una ecografía pélmica y poder dar tratamientos hormonales porque los quistes realmente son óvulos inmaduros, ¿No? Y hay que dar suplementos hormonales para que estos lleguen a su maduración, ¿No? Ya cuando esto de repente no cede con el proceso, ver otros medios de tratamiento, ¿No? Pero tratarlos a su debido momento ya que puede formarse un quiste mucho mayor y ya ingresar hasta la área quirúrgica. Entonces, si tienen alguno de los síntomas como insultismo, vellosidad, expresencia de acné, alteraciones en los periodos menstruales, detectar a tiempo si tienen el síndrome de ovario poliquístico. Ok. Doctora, ¿A qué edad se corta la regla? También me dicen acá. Normalmente el periodo menstrual, lo que hablamos, la etapa de la menopausia se nos va entre los 45 y 50 años, acaba nuestra reserva ovárica, ¿No? Entonces ya a partir de esa fecha estamos ya con los ciclos premenopáusicos, como dirían nos, o la menopause. Termina nuestro proceso. Sí. Sí. Doctora, una pregunta. En caso de que una persona sufra del hipotiroidismo y quiera tener hijos, hay, según lo que yo tengo entendido, es más dificultoso. ¿Hay un tratamiento específico que se tiene que hacer para una persona que tiene este tipo de enfermedad y quiere tener un hijo? Sí se puede dar el caso de poder llevar una gestación segura, pero eso ya se trabaja de la mano con su endocrinólogo de cabecera. Tenemos que trabajar los niveles de tiroides que tiene su T3, T4, ¿No? Ver qué medicamentos está tomando y ver este, la funcionalidad que tenga, ¿No? Pero sí, sí es efectivo que una paciente pueda quedar embarazada. Pero ya se trabaja con un equipo multidisciplinar, endocrino y ginecólogo. Trabaja en conjunto ya. Correcto. Ok. Doctora, hablemos de la tecnología que cuenta Medical Center. Bueno, Medical Center tiene una tecnología de última generación, contamos con equipos muy modernos que tienen cortes hasta tomográficos, contamos con la ecografía 5D, ecografías transvaginales Doppler, ¿No? Y es un equipo moderno el último que tenemos que fue recién adquirido en el 2020. Entonces, tenemos la última tecnología en toda la maquinaria que se encuentra dentro de los consultorios de ginecología y obstetricia. Tecnología A1, entonces, en Medical Center. Doctora, ¿Cómo está siendo la atención actualmente con este tema del coronavirus? ¿Cómo son los protocolos? Aunque sabemos que en el tema médico siempre tienen protocolos, ¿No? Cuéntenos ahora qué es lo que se ha aumentado. Bueno, lo primero es que se ha disminuido el aforo de los pacientes por el tema de la pandemia, ¿No? Las citas actualmente son todas programadas, previa reservación, para evitar que los pacientes de cierta manera se junten y tener un espacio para cada paciente, ¿No? Le damos un espacio al paciente de 30 minutos a 40 minutos por su atención con un distanciamiento de otra cita para evitar la continuidad de los pacientes muy cercanos. Independientemente al ingreso, se le toma lo que es la temperatura, se le hace la desinfección con alcohol, pasan por el área de triaje para ver la saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, todas las funcionalidades vitales. Ya dentro del consultorio nuevamente se les vuelve a hacer una desinfección y se les brinda todo el equipamiento descartable de uso personal, desde la bata y todos los implementos que utilizamos son descartables. El servicio de ginecología y estetricia de Medical Center de Salud y Vida está conformado por especialistas altamente calificados y cuenta con equipos de última tecnología. Nuestro objetivo es darle una atención de calidad en diversas etapas de vida de la mujer. La Universidad de Salud y Vida tiene una alianza con la clínica Antonio Reymond. Actualmente estamos ubicados en Girona de Raimondi 143, referencia al costado del Centro Comercial Polvos Azules. Estamos atendiendo desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bien, doctora. Ahí hemos tenido un pequeño problema. Les pido disculpas, doctora Karina, por haber... ...por estas cositas que pasan en vivo, ¿no? Pero bueno, ya retomamos. Y acá nos han estado llegando varias preguntas cuando nos estaba usted hablando un poquito de los protocolos de bioseguridad con las que cuenta Medical Center y su modo de atención. Sí, dígame. Bueno, acá me pregunta y me dicen, ¿cuándo sé que mi prolapso tiene que ser operable? Ya, al momento de hacer una evaluación ginecológica, especialmente de los genitales externos, vemos en qué grado se encuentra el prolapso, ¿no? Mayormente se comienza a operar desde el grado 2, ya necesita intervención quirúrgica. Cuando estamos en un grado 1... Justo eso le quería preguntar. Cuando esté en un grado 1, ¿todavía no es necesaria operación? Podemos hacer ciertos ejercicios que nos pueden ayudar a contener, que digamos, la situación. Pero lo ideal es que toda mujer evite cargar pesos excesivos, porque este prolapso se debe a que las mujeres muchas veces cargamos un peso mayor y el cuerpo de la mujer no está adecuado para cargar peso. Independientemente que el parto también es un condicionante para el prolapso. También me preguntan acá sobre el tema de las ecografías. ¿Qué ecografía es la con las que están contando? Realizamos lo que son las ecografías obstétricas de primer, segundo, tercer trimestre, ecografías pédricas, las ecografías transvaginales, donde podemos ver todos los órganos internos del útero. Contamos con lo que son ecografías también transvaginales, pero las doppler, ecografías especializadas como genética, morfológica, doppler, 5D, hasta las 6D. Son las ecografías con las que estamos contando ahorita el servicio. Hasta las 6D. ¿Cómo se ve? ¿Ya se le ve la cara al niño ya? Sí, la variación es que se ve un poco más real la cara, ¿no? Un poquito rosadita ya la piel. La comparación de las 5D que la piel es un poquito media amarillenta. Cada vez la tecnología aumenta y nos hace ver al bebé como realmente ya va a nacer. Y esto fuera de ver al bebé, ¿te ayuda también para detectar si el niño viene con algún tipo de problema? La ecografía que nos ayuda a detectar las malformaciones o los problemas del bebé son la ecografía morfológica. En esta ecografía podemos ver algún tipo de alteración que tenga el cuerpito del bebé, ¿no? Como espina bífida, labios neporinos, con la ecografía morfológica idealmente. Sí, porque acá me cuentan que es obligatorio, dice, hacerse ese tipo de ecografías para ver si los niños vienen con problemas, ¿no? Es parte del control prenatal realizar este tipo de ecografías. Toda mujer gestante, independientemente de sus ecografías de primer, segundo y tercer trimestre, se tiene que realizar ecografías especializadas. Primera es la genética para ver alteraciones a nivel de cromosomas como síndrome de Down, síndrome de Patá o trisomías. Y después viene la ecografía morfológica para ver que el cuerpito del bebé no tenga ningún tipo de malformación con gente. Doctora, acá me llega una pregunta, y se la voy a hacer porque esto ha sido debatible estos últimos días, sobre el tema del aborto. Y qué mejor que usted para que nos diga cuáles son los pros, bueno, en este caso no hay ni un pros, las contras de llegar una mujer a pasar por un aborto. En este caso, un aborto por algún problema del bebé, o en todo caso también un aborto que normalmente se hacen clandestinos. ¿Cuál es lo que la mujer llega a pasar, o podría pasar, en el caso, tomemos la decisión, pues, de ir a abortar? El tema del aborto, si bien es cierto, actualmente es un tema muy controversial, ¿no? Se dedican, bueno, a dos formas prácticamente lo practican. De una parte ilegal, que es clandestina, en la cual en verdad se somete mucho la vida, no solo del bebé, sino la de la madre. Se pone mucho en riesgo. Porque recordemos que en estos sitios clandestinos no se tiene el cuidado de salud. Y con respecto al aborto terapéutico, que es el aborto que está permitido legalmente, solo el terapéutico en caso de que haya riesgo de la vida de la madre, ¿no? O como abortos espontáneos que se dan por sí solos, lo hace un profesional calificado, adecuado con las praxis saludables para la paciente. No se sometería a ningún riesgo, siempre y cuando lo haga un profesional especializado, ya que tiene cuidado de preservar el útero, la matriz de la madre, ¿no? Para un futuro embarazo posterior. Pero si lo hacemos de forma clandestina, no sabemos ni qué tipos de instrumentales vayan a ser los que ingresen a la cavidad uterina de la mujer. Muchas veces pueden hasta infectar el útero y perder toda la fertilidad. Doctora, ¿usted está de acuerdo con esta ley que se abrió en Argentina sobre el tema de llegar, pues, nosotros a poder decidir si continuar o no con nuestro embarazo? ¿Usted está de acuerdo con esa ley que se dé aquí en el Perú, por ejemplo? En verdad que nosotros como obstetras luchamos mucho por preservar la vida de la paciente y del bebé. De forma muy personal, no podemos quizás mitigar nuestros comentarios más allá de la decisión de la paciente, porque la última palabra la toma la paciente, ¿no? Pero en realidad para ello existen programas que se vienen implementando que vendrían a ser enfatizar, creo yo, más los programas de planificación familiar, para que no tengamos la necesidad de recurrir a estos tipos de leyes, ¿no? Donde permitan realmente el aborto, ¿no? Ya que nosotros como profesionales realmente lo que velamos por la vida del ser humano. Entonces creo que hay formas de prevenir esto, y mucho tenemos que trabajar en el campo de planificación familiar y en el área de adolescentes, desde las instituciones educativas. Sí, es verdad, yo creo que como país no estamos todavía preparados para que se pueda implementar esta ley. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una mujer está embarazada, lo primero que le preguntan es si quiere continuar o no con el embarazo, ¿no? Pero es una cultura totalmente distinta a la que vivimos nosotros. Yo creo que nos falta mucho, y si se va a ir a dar esa ley, pues tiene que ver tras una educación que se tiene que brindar, porque si no, esto colapsaría totalmente. Doctora, realmente ha sido un gusto tenerla con nosotros. Me encantaría volverla a tener en una próxima edición, porque me han llegado un montón de preguntas sobre diversos temas que realmente me ha quedado corto. Doctora, denos sus redes sociales, sus números, ¿cómo lo ubico? Muchas gracias a ustedes por emprendedores peruanos, en verdad, porque nos motivan a seguir adelante y a seguir emprendiendo. Nosotros actualmente, como le comenté, tenemos una alianza única con la clínica Antonio Raimondi. Estamos ubicados en Girón, Antonio Raimondi, 143. La atención es de lunes a sábados, las 6 de la tarde. Los pueden seguir en el Facebook como Medical Center Salud y Vida SAC, en el Instagram como Medical Center Salud y Vida, y las reservaciones de citas también las pueden hacer al 986-274-689. Perfecto. Ahí vamos a ver esa parte que el señor García acaba de poner para que vea todas las redes sociales. Muchas gracias. Muy agradecida, muy contenta de participar. Muy buenas días. Hasta luego. Ahí está. Perfecto. Ahora sí se ve perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto. Gracias a ustedes. Éxitos en su programa. Muy amable. Con la invitación. Bien, ahí estamos con Medical Center Salud y Vida, con la doctora Karina Salinas. Ya saben, todo lo que es ginecología y obstetricia lo encuentras en Medical Center. Son especialistas en ese cuidado que tenemos que tener nosotras las mujeres. Y no se olviden, a partir de que tengamos vida sexual, ya empezamos a hacernos el papá Nicolau, y también desde muy pequeño enseñamos a nuestras hijas a hacerse la, bueno, no solamente a las mujeres, también a los niños, que se hagan sus propias revisiones de mamas, ¿ah? Evitemos de todo tipo, de toda manera, el tema del cáncer, ¿ah? Bien, ahora sí, me voy a una pausa y volvemos con nuestra secuencia de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!